No, la verdad no nos sorprende ver a lo que estábamos trabajando toda la pretemporada. Sí hubo cambios, la verdad, pero nos supimos reponer mentalmente y fue lo que pasó. Ahora toca asumir el liderato. Y del otro, es algo que vamos a estar luchando cada semana. No podemos pensar que tenemos que terminar líderes en la jornada 17. Viene la jornada 3 y tenemos que seguir manteniendo el paso. Sí, yo la verdad lo que destaco en el equipo es que no ha dejado de luchar. Un equipo con demasiada garra, con demasiada energía, con ganas de pelear, de ganar la victoria. Y agradecido con las confianzas que nos da el profe Lilini e Israel, porque es lo que nos transmiten. Es la garra puma, el nunca darse por vencido. Y es lo que lo hemos sacado así y se nos ha complicado, la verdad, los dos partidos. Han sido partidos muy fuertes. Pero bueno, lo hemos sacado gracias a Dios y todos estamos juntos en esto. Mira, ese tema la verdad que casi no nos corresponde. Nosotros estamos ahorita a las órdenes de profe Lilini e Israel. Si llega a venir alguien más, será bienvenido y estaremos a sus órdenes. Tenemos que cambiar el chip rápido. Y de lo otro, Alan Mosso es un jugador que nos transmite mucha confianza, mucho liderazgo. Y bueno, hay jugadores de la cantera que nos pueden dar lo mismo. No somos un equipo con muchos jóvenes, pero poco a poco nos hemos ido adaptando. Y cualquier que entre lo va a hacer bien, como Charlie Gutiérrez y Jesus. Primero que nada, la verdad que nosotros, a lo primero que antes de que empezara el torneo, no estábamos escuchando lo que decían de nosotros. No era nuestro tema. Nos dedicamos a trabajar y a confiar en nosotros. Lo de Juan Dineno ahorita nos está ayudando demasiado, como es Charlie igual arriba. Estamos generando demasiado y gracias a Dios, como dijo el profe Lilini, lo tenemos de nuestro lado y está enrachado. Esperamos que siga así y esperamos que todo el equipo le tengamos la confianza para que siga anotando los goles. Sí, lo del torneo pasado, pues, habíamos caído en una racha de que íbamos hacia abajo. Pero bueno, ya lo del torneo pasado ya pasó. No lo tenemos que estar recordando. No tenemos que estar pensando que nos puede volver a pasar ahorita. Hoy tenemos nueva revancha en el torneo. Volvemos a tener la confianza, la oportunidad de demostrar quién somos y defender el escudo, el jugador con alegría por la institución. Y es eso. Cada semana es una final para nosotros. No nos podemos dar el lujo de estar pensando en noviembre, que es la liguilla. Nosotros no somos un equipo que, si nos desconcentramos, somos un equipo normal. Nosotros tenemos que estar conectados todos los días del entrenamiento para jugar bien. El tema del COVID es un tema delicado, la verdad. Es un tema personal. Si todos nos cuidamos, somos honestos. A la primera que sintamos algo, tenemos que ser honestos. Es preferible parar un día, dos días, que no ser honestos. Y terminar contagiando a alguien y parar un par de semanas. Gracias a Dios no nos ha pasado tanto. Nos hemos cuidado bien. Hemos seguido el protocolo de los médicos. Y de lo otro, la verdad, tenemos que tener la cabeza puesta en nosotros mismos. Saber que si llega alguien va a ser para bien, no va a ser para mal, que va a llegar a sumar y será bienvenido y estaremos a sus órdenes. Pero ahorita estamos a la orden del profe Lilini y con Israel estamos a muerte, como si lo hubiéramos acabado esto. La verdad que no ha habido un cambio muy drástico ni nada. Lo único que Lilini y el profe Israel es lo mismo. Nos ha dado demasiada confianza el jugar. No fue un tema como que cambió demasiadas cosas de un día para otro. Es eso, son profesores de casa, son señores que ya saben de la institución, saben lo que es la playera Pumas y nos los transmite. Cada entrenamiento, cada partido, es una motivación para nosotros tenerlos que hayan sentido la camiseta. La verdad que cuando pasó lo que tuvo que pasar, hubieron muchos rumores, hubieron muchas cosas que si las crees te afectan mentalmente, la verdad, te vas a casa y estás pensando en esas cosas. Nosotros no fuimos así, la verdad que lo hablamos, somos un grupo muy sano, muy unido. Lo hablamos y llegamos a una conclusión que somos nosotros, va a depender de nosotros si nos mantenemos arriba, si nos va mal. Sabemos que si nos desconcentra uno, lo tenemos que alinear, no nos vamos a dar ese lujo, como lo había dicho. No somos un equipo con demasiadas jerarquías, que en un partido al último minuto podemos resolver que resuelve uno. Aquí somos los 11 y los que entran. Y es eso, la verdad que desde que tomó el mando el profe Lilini y Israel, es lo que nos ha transmitido. Que tenemos que estar unidos, que somos un equipo sano y en cada jornada jugarnos con nosotros, defender el escudo y la playera. La verdad que han entrado muy bien, lo que han sido Jero, Lira y Mauricio. Han entrado, han tomado puestos, roles que han iniciado, no es fácil la verdad, casi todos pasamos por ese momento. La verdad que tampoco no es fácil el jugarse un puesto cuando tienes 18 o 20 años. A veces que si lo haces mal, ya no te vuelven a tomar en cuenta, gracias a Dios. Los tres que han debutado y han entrado, han entrado perfectamente. También viene la confianza que nosotros le podemos dar, la confianza que le damos en los entrenamientos. Creo que si siguen así, nos puede dar demasiada confianza y mucha juventud. Eso es lo que distingue a Pumas, la energía, la juventud y el ser canterano. Lo de la línea de 5, yo ya lo había trabajado, lo había hablado con mis compañeros, con Freire y Quintana. Es algo que los tres ya lo habíamos trabajado, no es algo que es algo nuevo para nosotros. Y es eso, la verdad, si nos piden hacer línea de 5, línea de 4, estaremos preparados. Le toque a quien le toque, creo que somos un grupo que está preparado y tiene mucha confianza, muchas ganas de jugar. Y de lo otro, ¿lo otro qué era? Perdón. No, la verdad que la presión creo que siempre va a estar. Estés arriba, estés abajo, somos un equipo que se juega la presión todos los días. No podemos vivir sin presión. Creo que eso, al menos para mí, a mí me gusta la presión. A mí me gusta que haya un partido de presión, que haya un partido donde te estés jugando liderato, que te juegues los primeros lugares, que te juegues la liguilla. Y te va motivando. Este partido, no podemos entrar a la cancha relajados, lo vuelvo a decir. No somos un equipo que nos podemos relajar un minuto en la cancha. Tenemos que estar conectados los 11 y los 90 minutos y así vamos a recuperar todo. Vamos a hacer buenos partidos y con el favor de Dios estaremos en los primeros lugares. Creo que sí. A los primeros entrenamientos sí nos costaba, la verdad, el ritmo, lo físico. Creo que algo fue fundamental para que tengamos buen ritmo a todo el grupo fue la Copa GNP. Es algo donde ahorramos demasiado ritmo, demasiado físico, porque la verdad los primeros partidos sí nos costó. Hoy en día, la verdad, el jugar en CEU es algo que le puede costar a cualquiera, pero estamos bien nosotros. Lo de las canchas, la verdad, que es para todos, no más es para nosotros. Tenemos que adaptarnos y esa adaptación es mentalmente, no es adaptarse con otra cosa. Podemos mentalmente y lo vas a sacar. A veces la cancha no te va a permitir jugar, a veces vas a tener que cambiar tu estilo de juego, pero así vas a poder sacar los partidos. Pues mire, la verdad, es un tema que no nos puede corresponder. La verdad, nuestro tema es en la cancha. Israel y el profe Lilini lo han hecho demasiado bien. Si es que cambian o no, no es nuestro tema. El que llegue va a llegar a sumar. Y un día ellos van a tener su revancha. Si no es ahora, va a ser un día. El fútbol te da la revancha y ojalá que se le presente. Hoy en día, como te vuelvo a repetir, estamos con ellos a muerte. Para nosotros, ellos es el DT, a ellos le respondemos, a ellos le hacemos caso. No estamos pensando de que ellos tal vez se pueden ir en dos semanas o en una, no. Nosotros pensamos que él es el DT y así hacerles caso a ellos.